Hola, 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 Hola usuarios de Youtube, vamos a hacer una pre grabación de.... Okey, graba bien Ya sigamos con nuestra aventura Jajaja, porque... Ah mira el golpe de solo A ver, vamos a levantarle esto, como era? No? No? Ahora si Yeeeeeey Y ahí sí, mucho ojo Ya Ahora Bien Hola perrita Hola perrita Dijeron que aquí había algo No se da, tiene que buscar todavía Creo que aquí había algo Hijos de puta Pa' que me dicen que atrás hay algo si muero Maricones Ya Ya por favor Carga rápido A ver Por acá atrás Hay un cofre Me lo repitieron como Mil veces Buenas pesados A mí se culia Oh ¿Y eso esto? Eso me bueno un tanto Mejor hacer esto Pero bueno Ya Ya Vamos a hacer Ya vamos a hacer Vamos a hacer A ver Oh Que la tuf Oh Oh Círculo Oh yeah Oh Círculo Cachinola Oh De nuevo Ay Sí Círculo Necesito Necesito Joder Tío Me he cortado 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 que lo estoy aquí oye ahhh oye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! ¡No, una! ¡Lo sacamos del jugo a... ...a Afrodita! Le sacamos del jugo... ¿Está grabando esta p***, no? ¡Ajá, menos mal! ¡Ya! ¡Nada! ¡No voy a grabar! ¿Para qué? ¡Demasió! ¡Uy! ¡Grabar! ¡Qué m***! ¡Ah, ya! ¡No me digas! ¡Quiénes se interpongan en tu camino! ¡Sentirán su descanso! ¡Wow, weah! ¡Hacen buenos combos esta weah! ¡Qué metiendo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Fuerte! ¡Yay! ¡Ya! ¡Tengo la cosa ya para activarlo! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Estamos listos ya! ¡Donde no habíamos quedado antes! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Yay! ¡No sé para qué sirve esa weah! ¡Por ahora! ¡Hay entrada! ¡Hay energía weah! ¡Que ya tengo! ¡Vamos a ver dónde nos dirige! ¡No! ¡No hay ninguna parte! ¡Conchete mal! ¡Yay! ¡Está la weah! ¡La weah! ¡Caca! ¡Yo diciendo! ¡Oh mira! ¡Ya podía ir a otro lugar! ¡No! ¡Te imaginas que no lo era al principio de todo! ¡Sería demasiado bastardo el juego! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ay no! ¡No te has jugado que lindo! ¡Con tanto de los propones! ¡Eres bueno con el calvo Kratos! ¡Vamos! ¡Tum! ¡Tu! 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 ¡Puta! ¡Que es buena! ¡Musión esta weah! ¿Era acá? ¡Nada! ¡Yay! ¡Saltó! ¡Yay! ¿Que esta weah? Una biblioteca Dos arcofagos Un librito La pena Ay dios No voy a entrar Jav 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 Que vea ¿Portales? Ah Ya Era Sangre Arriba en cofre Por todo el like que sale Que hace coraje Si entiendo que tengo que rotar la balista No me queda duda A ver Ya Eso no me lo esperan Portal con crado Portal con crado Oh por favor que sea la agua A ver si te lo suplico Mierda falta uno Ya Ahora supuestamente yo le podría dar esta wea A mierda Ya Pero igual quiero saltar la marea A ver vamos a metirla No Soy pelado No 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 Una parte bajita No me importa quiero completar esta guía No 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 Pero todavía no mastico como llegar al otro No, todavía no mastico Mira, aquí llego acá, y aquí puedo Seguir Llego a la, llegué Seguir a la, llegué Seguir a la, llegué Seguir a la, llegué Seguir a la, llegué Aún no sé Me maté el otro Ah, ya la weá Ya la caché Ya Con la mierda Ah, fail Ya Se sintió como un cero weá Ya 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 Se sintió como un cero weá No sé por qué no se me ocurrió weá No sé por qué no se me ocurrió weá Ya 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 Los cofes Para que no me hinchen los cocos weón Ya A ver, veamos que tiene cada uno Una pluma Ahora sería bonito un ojo weón Un mapa weón Un mapa weón Hijo de puta weón Ah, ya Un mapa weón Tuya chucha Ya Ah, que lloro Me encuentro Hijo de puta weón Que no me dan un ojo weón Ya Tengo 10.000, ¿Cuánto me pide la espadita? Ah, están al máximo ¿Qué podemos mejorar? En ese caso prefiero mejorar Las Las guerras de Hades Vamos a perder Oh, papá A ver Ya, ya, ya 8.000 Ah, me faltan 1.000 Vamos a parar las guerras de Hades En total Las espadas del exilio están al máximo Yeah ¿Esto qué es? Puros bichos weón Puros bichos weón Una nena con... No sé qué diosa es eso weón Ahí Y... Un robot en el suelo Un lugar safe Un laberinto Y la... Puta Hola Hay muchas cositas que brillan y me dan miedo Aaaaaaah Ya 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 vamo, 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 vamo Ay, la mierda weón Ahí está la... Oh, ahí está la... Oh, para el pico weón Me sigue tomando la buena ¿Qué mierda weón? Tú... Sí, yo... El día que tú viniste al mundo le dije que te matara Pero él se negó a hacerlo Al estúpido de mi marido le dio pena Ya... Y ahora Mira en lo que te has convertido Mira esto Fíjate bien Se están muriendo por tu culpa Todas las cosas están muriendo por tu culpa Ya no hay sol Ya no hay sol Los mares se tragan la tierra Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo Pero tú Tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad ¡Ah! ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta Ya eh Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida ¡No! Tengo que pensar Estoy deseando ver como te mueres de viejo En este mismo lugar Ok, retornamos ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Me puse los... Las barres Los dios en la realidad ¡Ahí sí! ¡Yay! ¡Ya! Claro La última parte Hay que pensar Y varios me dijeron ya que esta parte es bastante jodida Muy jodida ¿Dónde está la cualidad? Ah, se fue Ah, se fue Ya voy a grabar Porque... Algo me dice que el ratoncito Ratoncito, weón La ardillita, weón Volverá acá Porque va a ser una parte Muy... Pero muy pajera ¿Y quién es? ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? Ah, no está atacando todo, weón ¿Eh? ¡Comesido! ¡Comesido! ¡Ay, comesido! Yyyy! Etc. Retorno, retorno de la wea, ya. Una harta sangre. Ya puedo mejorar las garreteades. Si, porque estas weas están al máximo en la de las del exilio y wea. Yeeeeeeyy. ¿Qué dice? R... ...y triángulo. ¿Cuánto me pide? Seis mil. Que tengo ese poder. No, bueno. La cosa es que esta no esta mejorando. Ah, pensé que tenia algo en el suelo. A ver. La parte que hay que pensar. Su madre. Me perdilla. Nooo. A ver, vamos. Con calma. Todo con calma. Que mierda. Ya, eso no me lo esperaba. De verdad. Estoy grabando? Si. Ya, de verdad. Eso no me lo esperaba. No. 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 Si, que por aca. Si. ¿Una copa? ¡Hala! ¿Cómo que se está atrapando la huelga? ¡Oh wow! ¡Mierda! ¡Oh wow wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Oh mierda! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es? Oh, esto, esto. ¡Oh, no me lo vio aquí, no me lo vio aquí! ¡Hijo de! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Huevón! ¡Me sacaron la mierda! ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡Mmm! ¡Qué chucha! ¡Oh! ¡La caja de Andorra! O sea, ya tengo un ojo que brilla ¿Ya? ¿Supone que tendría que colocárselo al otro? ¡Oh! ¡Conche! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué está todo...? ¡Ah! ¡Me está viendo a través del ojo! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Ah! ¡Un efecto! ¡Chucha! ¡Seguimos! ¡Más sangre! ¿Cuánto es la mejor de las armas? ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Seis mil cuánto? ¡Ah! ¡Seis mil! ¡Seguimos! Aquí el tiro a nivel 3 a la mierda ¡Nivel 4! ¡Yeeey! ¡Qué mal que la... ...la... 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 ¿Qué hacemos con el ma? 9000 Oh, casi se nos pega el... Oh, que miedo También ha estado despeado Un brazo... Ya, mi puente Vario de eso Ya, si me salgo acá Ya la caga A menos que... Esta hueá tiene que ser distinta Esta hueá tiene que ser distinta Yeeey Toda cuantas veces he visto esa escena Esa es la parte más bajera Así que voy a usar pura ardillita acá Es lo más seguro ¿Qué onda? Sí Eres un simple mortal ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado Jajaja ¿Tenía un problema con ello? Madal Madal al tiro Oh... ¿Pero qué me has hecho? ¿Pero qué me has hecho? Eres un cobarde ¡Destruyes todo lo que tocas! Yeeey... Somos malos con Hb ¿Qué mierda? Buena suerte con esa ramera a la que llamas Pandora Uh... Ya caga Gracias amor Gracias por haberlo matado Estaba aguando mucho Uh... Yeeey... Que la caga de nuevo Y así Kratos destruye más hueás Y así Kratos destruye más hueás La diosa de la vida Con la miedo Ah... Pero valió la pena... Al menos... Abajo con los Ya, va Se me ha ido Se me ha ido Ya Está bien o sea, que ahora la parte no ha sido... es difícil todo lo normal ya no, así deje a esta hueá, también lo hacemos a cata Lo malo es que no puedo mover nada Ah, si, se lo puedo ver Ah, de veras, mierda Mierda ¿Qué suena? Pausa No, hay hueona, aquí me encontré la puta solución ¿Se acuerdan que la mierda había tomado la perspectiva pero que la... El ojo de la hueona Lo que hizo la perspectiva, no había dado el cacado Entonces la cosa es que, a nuestro punto de vista La cosa es que, a nuestro punto de vista Esta hueá está sobre eso Pero el punto de vista la cacó Es el estúpido sictomático de esta mierda Ahora puedo tirar toda la mierda acá Ahora voy a tirar la mierda aquí Qupe, qupe, quat, qupe, qupe, qupe ¡Liamo! ¡Vamos! ¡Ah, la perspectiva culiada del... ...Va a ser extraño! ¡Pero bueno! ¡Ago que estamos avanzando! ¡Ah, al fin! ¿Y ahora? ¡Uhh! ¡Claro! ¡Ya que todo vuelve a la normalidad! ¡Ya si pasaba el puto jardín, weón! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡No! ¡Puntas ahí! ¡Vamos! ¡Avecemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yey! ¡Vamos mierda! ¡Yey! ¡Uuuu! Me falta energiasu. Quiero ir a la estúpida palanquita. ¡Vamooo! 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 ¡Ya! Y grabar. vamos bien vamos bien o sea en el sentido de bien que vamos avanzando porque en el tiempo de la wea fue bastante bueno fue bastante pero bueno qué mierda es eso? pudo no es parte ah es como no ah que fácil, la wea no se le sale todo el mago mierda vamos vamos jeee vamos que se me enojo mierda una culeada una culeada una culeada una culeada una culeada una culeada una culeada